Porque solamente estás Por estos días de febrero Ocaña se cubre de flores color naranja Se trata de la barbatusca, flor representativa del municipio de Ocaña que además de adornar los cerros y solares de nuestra ciudad sus pétalos son utilizados como ingredientes para la preparación de algunas comidas sobre todo para Semana Santa práctica que se viene realizando de generación en generación Yo creo que la barbatusca es, como decimos, la mayoría de los ocañeros es nuestra flor insignia es la, digamos, la flor que nos representa aunque una vez al año sí tenemos el placer de tener esos árboles absolutamente florecidos y también degustar de los platos que se preparan con la barbatusca pues también ya hace parte de nuestra tradición y es muy importante recordarle pues a las personas, a los ocañeros que alguna vez no han oído la historia de la barbatusca que esta flor se consume desde épocas precolombinas es decir, tenemos un plato en nuestra mesa que tiene prácticamente yo creo que yo podría decir que miles de años de estar en la mesa de los primitivos habitantes antes que llegaran los españoles sobre esto hay algunas informaciones en los cronistas de la época colonial donde hablan que los nativos ya consumían una flor y prácticamente no solamente es en la zona de Ocaña sino que también parece que en algunas regiones de la frontera con Venezuela en la parte venezolana también los nativos consumían la barbatusca esta flor color naranja encendido ha sido la inspiración no solo de las amas de casa para la preparación de comidas también de cronistas, poetas, pintores y compositores que la comparan con la belleza de las mujeres de esta tierra aquí algunos de los escritos solo quiero dulce o caña al morir ser como el aire que juegan los barbatuscos cuando se acaba la tarde un fragmento de Saúl Calle Álvarez cronistas de la talla de Ciro Osorio Quintero en su obra El Valle de los Acaritamas hace una crónica extraordinaria sobre las barbatuscas y con el tiempo se volvió prácticamente como una especie de ritual decir que parte de la belleza de la mujer ocañera se debe al consumo de las flores, de la barbatusca especialmente y es una de las cuestiones que hacen parte también de nuestra identidad cultural entonces ha sido motivo de crónicas de nuestros grandes escritores de canciones hermosísimas también Saúl Calle Álvarez, los viejos músicos ocañeros le han compuesto canciones a la mujer donde la barbatusca está en el ingrediente digamos de la composición pero ¿de dónde viene esta planta? sus características ¿cuál es la historia? aquí nos explican ese árbol gigantesco porque es un árbol bastante corpulento que creo que crece cerca de 20 metros un poco más de altura es del género eritrina y él la catáloga como eritrina písamo desde el punto de vista de la asignatura ya científica y hace todo un estudio con sus flores, con los pistilos y dice en ocaña la consumen y la barbatusca también aparece en muchas reseñas de índole de literatura, del lenguaje mismo porque como le digo eso ya se volvió generalizado y lo más bonito de esto es que está vigente esa tradición gastronómica y la gente se siente muy orgullosa de consumir la barbatusca es así que por estos días es común que los habitantes recojan las flores que caen de los grandes árboles del barbatusco que luego de un proceso sus pétalos acompaña muy bien algunas comidas propias de las tradiciones de esta región ¡Suscríbete al canal!